Más información www.más.org Buenas tardes. Bueno, aquí acabo de llegar, la segunda mano. Tirar colorín. Muy bien. A robo. Esta también es la quinta partida, a las pasadas semifinales. Enhorabuena. Ahora es fenomeno. Ahora es fenomeno. Buena, buena. Ahora es fenomeno. Se lo va un poquito a Rocky. Vale, va. Vale. Gracias. 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 2-1 entonces, ¿no? Vale, muy bien. Estoy con el móvil nuevo y no me aclaro, ¿eh? Perfecto, perfecto. Salta la bola. Bueno, tenemos que pasar la tormenta. Quería dar el zoom y le estaba cambiando de cámara, perdón, a ver. Va el volo, creo. Oh, bien tirado. Bueno. Bueno. Están juntos, pero están cerca de vos. Buenas bolas ahí. Va a intentar colorir. Intentará sacar las dos bolas. Tienen cinco bolas en la mano. Vamos. 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 El cinco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Otro puntito más para el equipo de Colorín. Gracias. 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 Bueno. Rocky. Que dos puntos le acaba de ganar el Rocky. Rocky Balboa. Que dos puntazos le ha metido. que dos puntos, ¡sí? Dices. Que dos boltos. Recuerde el Pew-10 5-25-20画. Se ha quedado, se quedan con el punto del equipo de Virolo. El puntazo que metió el roque. ¿No se ha ido? No se entiende. No tiene blanca, ¿no? Eh... ¡Ana, tiene metro! Sean Bondi. He ya que le daba. ¿No se ha ido? ¡No se ha ido,está! ¡Hasta, un desastre! ¿No se ha ido? A la mano, a la mano. ¡Eran, córreos! Quedan dos a cada equipo, una al punto y una al tiro, y dos a Pirolo. El punto lo tiene Pirolo, es el doce. La bola que dejó delante Ramón, la tiene ahora muy difícil para tocarla, no quiere tocarla y hacer daño. Hay que saltar la bola, saltarla jugando a 10 metros, más fácil caer ahí. Está molestando la bola, el pique lo tiene ahí donde está la bola, aproximadamente. ¡Ale, Momo! ¡Ale, ale, ale! ¡No va a faltar nada! ¡No va a faltar nada, tío! Para mí lo ha ganado, sí. No lo ha ganado, ya lo ha ganado. Yo lanzaba. ¿Tú no quieres medir eso? Ah, bueno, ¿con si gana está mía? ¡Claro que tú no quieras medir eso! ¡Ah! ¿Eh? ¿Quién me trajo? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Vamos a pirolo, una colovil, tira para el punto, pirolo. Salta la bola, rara, rara. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. con un pelo. Ahora le das. Vamos, Ray. Está lejos, pero tú lo haces. Vamos. ¡Ah! ¡Cachado! ¡Para venir a la casa de Rurales y sepa, eh! ¡De partido, eh! A la bola, a la una, a dos lados, a otro. Vamos a hacer lo suficiente. ¿Le has pegado? Ahí se ha quedado. No, no he pegado, no he pegado las dos. El punto tenía y el punto lo tiene. El Rural no vale para nada. ¡Está aguardada, hostia! No, 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 no. Ahora ya. El pasajero me la voy viendo a dos, tiene derecho, pero largo. ¿Ya te pasó? ¿Quién no ir por ahí por la zona? Yo te digo que sí, o que le estiras para poder ganar o arriba. Si yo me tiro la bola, yo se lo voy a tomar. Tú quieres tirar lanza, lo que tú veas, ¿vale? Pero hazlo con fe, tío. Tira para dos. Ahora el fenómeno. Arriba. Ahora el fenómeno, ¿qué lo haces, tío? Salirse, lo tira, se lo saca limpio. Ya acaba de salirse. Colorín, acaba de ganar. Ahora con el juez le la levanta. No, es que si la levanto ahí... Si la levanto ahí, se me va. Ahora con el juez le la levantamos todos para arriba. Lo estoy diciendo yo, ¿eh? Así es la... Así es la petanga. No hay remate ahí. No remate la partida de cuatro. Ahí está la primera. Y hay que tirar. Sí. Tirada para cuatro, trece... Ya la han metido aquí, tres puntazos. Ahí, ahí. Allí. Con Lorín, colorado. Con Lorín, colorado. Este cuento se ha acabado. No veas que dos bichos, ¿eh? Ha sido una partida buena. Ha sido una partida buena. Es que vas con un miura, ¿eh? Buenas tardes. Es que vas con un miura. El cubanito, Ramón el cubanito, es mucho Ramón, ¿eh? Ramón el cubanito, es mucho Ramón. De alto nivel. Y de alto riesgo. ¿Cuándo bien? El cubanito, fíjate cómo se desarrollan las manos. Eres de alto nivel. Vale. Justamente. Y alto riesgo. Con los corazones paventos. Sí, pero... Sí, sobre todo el mío. No, a este le faltó caldo. No se escucha, no se escucha. Si gana una partida, es muy fuerte. Sí, es muy bonito. Así bonito. He disfrutado, ¿eh? Aunque fuese perdido. Y si he ganado, pues disfrutan más, ¿no? Igual la podéis hasta ver. Vale. Bueno. Bueno.